¡Ey! ¿Qué? ¿Pasa chalaría? Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 2, Riptos Rage Y vamos a continuar, seguimos aquí en Bosque de Verano Y hoy vamos a hablar con Ricachón, Ricachón, a ver qué me ofreces, ¿no? Tenemos aquí, ya sabéis que hicimos ruta oceánica, he estado por esa zona de ahí arriba Por esa zona de ahí arriba también seguimos un orbe Y bueno, pues vamos a hablar con Ricachón para que nos baje este muro ¿Ves este muro de aquí? Sí, esto ya me lo contó ayer, ¿quieres pagar 400 gemas? Vamos a pagarlas ¡Sí! El brillo y la belleza de estas gemas me han devuelto la memoria ¡Ahí están! Torres Acuáticas es el siguiente nivel que vamos a tener en este juego En Spiro 2, Riptos Rage, ya lo sabéis Vamos a pillar todas estas gemas, ¿vale? Antes de meternos Y sinceramente, no sé cuántas gemas nos quedan de aquí de Bosque de Verano 389, nos quedan 11 y nos queda un orbe aún Quizá estén por allí delante, quién sabe Antes, vamos a hacer este nivel, ¿vale? Torres Acuáticas Vamos a ver qué encontramos aquí Y después hablaremos con el hora, veremos qué hay tras esa puerta Y seguramente terminemos ya con este mundo de Bosque de Verano Es bastante probable Entrando en Torres Acuáticas Ahí que vamos Bueno, son los mismos inútiles que atacaban a las tortugas Habrá que reventarlos un poco, ¿no? Esos tipos de las porras eléctricas han drenado el agua Debemos activar los interruptores que están protegiendo para recuperarla Vale ¡Hostias! Vale, le acabo de dar al interruptor sin querer Le acabo de dar al interruptor sin querer, tío Me encuentro más cómodo sin agua Pero bueno Podría haber esperado un poco para activarla, tío Le he dado sin querer, quería reventar a ese de una embestida Y al final la hemos acabado mal Vale, pillamos todo eso que había por ahí Ese pasillito oculto Pillamos esto de aquí Y ahora... Vale, el agua ha llegado hasta aquí Aquí tenemos algo Pero con 14 Aún no tenemos 14 Así que habrá que esperar No puedo ir a ningún sitio, ¿no? Esto de aquí es el final, ¿eh? Ese ahí con el estandarte es el final del nivel Vale, esto... Este nivel es interesante, ¿vale? Este nivel es interesante, sin duda Vamos a seguir por aquí Que es el único camino que podemos seguir ahora mismo Vale, no quiero dejarme ninguna joya Ahí está Cogemos esto Vamos a reventar estas botellas Y... Supongo que habrá que ir... ¿Aquí arriba? Sí, efectivamente hay que subir aquí arriba Aquí tenemos una obra Gracias Y aquí tenemos a este inútil Que dispara a distancia y... Y es un poco pesado Joyas por aquí ocultas Más cangrejos para matar Vale Y aquí tenemos una botella Y tenemos una... Una oveja acuática Una oveja con el casco de aquí de buzo Tenemos ahí un interruptor para activar el agua Nos conviene No lo sé Vamos a hacer primero limpieza aquí en el agua Y ya después activamos el... El agua para que suba un poco más el nivel Vale, pillamos todo Sí Creo que hemos pillado todo lo que había en el agua Así que ahora sí Vamos a activar el interruptor Para que salga el agua y subamos Y subamos por esta torre A ver, me dejo algo aquí No, no parece que me deje nada No parece, ¿no? No, no parece que me deje nada por ahí Tenemos ahí otra torre Esta con el número 5 Las torres van a hacer falta para después seguro Para un orbe Para un orbe creo que hace falta después Vamos a pillar estas joyas y nos metemos por aquí, ¿no? Vamos a meternos por aquí Vamos a pillar todas las joyas Uf, a ver si me da este, ¿eh? No me preguntéis cómo lo he esquivado, ¿vale? Porque estoy aquí Dándole con la embestida a tope Y ya está, la verdad No estoy haciendo mucho más Me he dejado algo No, no parece que me haya dejado nada Pues vamos a seguir aquí Y vamos a subir ¡Hombre! ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Mira, con un submarino ¿Qué pasa, crack? Hola, Spyro Debes ser más duro de lo que aparentas Si has llegado hasta aquí De todas formas A los tiburones de metal No podrás sortearlos Podría prestarte mi submarino Pero eso sí Por un módico precio 100 gemas Venga, vamos a pillarlo Venga, sí Muy bien Ah, pero me meto ya con el submarino Vale, tengo Tengo alguna opción Para hacer algo con esto ¿Puedo hacer algo con esto? No, vale Esto de momento Solo me Solo me Manda de un lado a otro Supongo que después Podemos reventar A esos tiburones Me ha saltado Solo hasta ahí ¿Vale? Por si os lo preguntáis Yo no he hecho nada ¿Vale? Me ha tirado solo Eh, tú qué Estás un poco pesado A ver, crack Uf Casi me da el cangrejo Casi me da el cangrejo Y le he dado el agua otra vez Sin querer Por culpa del cangrejo de mierda, tío Pues nada Pues vamos a bajar Vamos a coger todo El cangrejito, tío Bastante pesado, eh Bastante, bastante pesado A ver Pillamos las botellas Las botellas ¿Algo más por aquí? No, no parece Hazme aquí un checkpoint Tenemos aquí otra torre Torre 6 Y lo siguiente es Vale, aquí estaba el submarino ¿O qué? Vale, ¿veis? Me podría meter por aquí Por aquí es por donde estaba el submarino Y por aquí yo realmente puedo entrar ¿Vale? La cosa es que si estos Si estos tiburones me enganchan Me revientan Vale Ese es el problema Que no es que sea un problema leve Vale Reventamos el cangrejo Y aquí tenemos ya el final del nivel Vale, si quisiera Podría irme ya Pero evidentemente No me voy a ir Podemos acabar el nivel Al 100% O al menos Lo que podamos El porcentaje Que podamos de nivel Vale, pues otro talismán Que nos dan Otro talismán Y ahí tenemos El regreso a casa Aquí si no recuerdo mal En el comienzo Teníamos Unas pirámides Aquí lo tenemos La pirámide Con la super llamarada Super llamarada Que nos va a servir Para abrir No me sirve con esta Vale, super llamarada Creo que nos va a servir Para los tiburones Así que vamos a pillarlo Y nos vamos a ir rápidamente Por aquí es por donde hemos venido Vale Y por aquí Si me meto por aquí Rápidamente Podemos Reventar a todos los tiburones Bueno, quien dice A todos los tiburones Dice algo más Bueno, espérate Igual me da tiempo de todos, ¿no? Vale, creo que me ha dado tiempo De reventarlos a todos Vale, pensaba que también Me iba a servir esto para Vale, ya no me hace falta A ver, si me hace falta La llamarada Pero Hemos conseguido lo importante Que era reventarle A todos los tiburones ahora Y lo que estaba diciendo Es que pensaba Que para las puertas De las torres También me hacía falta La super llamarada Pero tiene que haber Alguna salida Tiene que haber Alguna salida Que yo me estoy perdiendo Tiene que haber Alguna salida Que yo me estoy perdiendo Puede ser que sea Ahora, aquí al comienzo Una salida aquí arriba ¿Sí? Sí Ahí está ¿Puedo salir? O estoy nadando No, creo que no puedo salir Vale, no, no Estaba pensando que podía salir del agua A ver, he salido de ahí dentro Pero no puedo salir También del agua Tenemos aquí esta zona Aquí arriba Y aquí Si no recuerdo mal Hay una Hay una carrera con cazador Puede ser No lo sé Pero aquí Nos están ofreciendo aquí un orbe ya No sé si es el rey El rey caballito de mar Bueno, lleva una corona Tiene que ser el rey El rey caballito de mar Este es el rey caballito de mar Hablaremos ahora con él Pero antes vamos a pillar Todas las joyas Y todo lo que hay aquí En esta zona Que no es poco, eh También os digo La resistencia que tiene Spiro Es impresionante, ¿no? O es que los dragones bucean No sé Vamos, yo Yo no creo que Spiro Sea un dragón acuático La verdad No me suena Esto es Esto es el comienzo Sí Esto es el comienzo Vale No, estaba mirando Cuando mismo teníamos aquí otra entrada Y yo no lo sabía Pillamos estas joyas Tenemos aquí más ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan todavía más de 100 joyas, eh Nos quedan todavía más de 100 joyas El nivel corto no es Ya os aviso Vale Esto es para la carrera, yo creo, eh ¿Ves que no nos ataca? Vale, mira Si está aquí el cajador Estoy intentando domesticar a mi manta Pero no me hace caso Oye ¿Tú tienes el tamaño perfecto Para cabalgar sobre su espalda? Quizá más tarde No, no tengo miedo Cazador, no tengo miedo Pero quiero hacer otras cosas Quiero hacer otras cosas Como pillar todas las joyas de aquí Cosa que creo que ya está hecha Es que creo que ya Creo que ya hemos pillado todas las joyas Pero no sé Tampoco Esto es tan grande Que es difícil de saber Realmente Mira, pues no Pues no Porque por las zonas elevadas También tenemos joyas Vale, pues en las zonas elevadas También tenemos joyas Vamos a echarle un ojo a todo ¿Veis? Aquí hay Aquí arriba Aquí tenemos A priori no veo más A priori no veo más ¿Vale? Así que vamos a hablar Con el rey este Caballito de mar Y a ver que me cuenta ¿Hola? Estoy delante tuya Quiero hablar contigo ¿Han secuestrado a seis de mis hijos? Y los han escondido En lo alto de estas torres numeradas He cogido prestados Unos explosivos Para abrir las puertas Vale Ojo Vale Alcanzo la cima de las torres Cada torre se abrirá En orden Vale Me estrenamos la primera Torre uno Y vamos a ver Y vamos a ver que hay aquí Joder tío Quería pararme Pero no me he dejado de pararme Vale Tenemos aquí al primero Primero salvado Se abre la segunda torre ¿Vale? Yo sabía que había algo Con las torres ¿Esto qué? ¿Ya no hay nada? Vale Ya no hay nada Ya no hay nada La segunda torre Segunda torre Segunda torre Torre uno Torre dos Esta de aquí Vale Vamos a entrar aquí Y vamos a ver Que encontramos Hostias Que hay otro más Tío No sabía que había otro más A ver Sé que cada torre Va a ser distinta Que cada una va a tener Su dificultad Pero Pensaba No me había fijado La verdad No me había fijado Que aquí también había Que había otro más Vamos a pillar a Una ovejita Porque a Sparks No le viene nada mal Vale Vamos a ir Vamos a volver abajo Porque ahora el resto De torres Estaba abajo Vale Las dos primeras Están aquí arriba Pero el resto Están En la zona de abajo Aquí teníamos Vale Aquí está la tercera Vamos a ver ¿Solo hay un cangrejo? Vale Pues aquí solo había Un cangrejo Oye Yo veo más complicado Cangrejo Que lo otro Porque al final Lo otro Es que Cuando estás buceando Puedes darle Para avanzar Pero al final Te cuesta un poco ¿No? Te cuesta un poco Porque No puedes Limitarlo Digamos No puedes frenarte Si tú vas Corriendo Pues dejas de pulsar El joystick Y ya está Pero aquí buceando Es más complicado Vale Se activa esta Va No sabía que había Otro más Tío Bueno da igual Me he llevado un golpe Pero da igual Tenemos a Sparks ahí Para algo Vale Llevamos cuatro Nos quedan dos Nos quedan dos Que habrá que buscarlos Vamos a ver Donde está eso ahora A las otras dos A ver ¿Dónde podría estar? A ver Aquí hemos vuelto Por aquí Vamos a mirar Si por aquí están Las cinco Las seis Vale Aquí tenemos las seis Y las cinco Las cinco puede ser Que esté al otro lado ¿No? Vale Ya no hay problema Por ir al otro lado Porque hemos reventado Antes a los tiburones Así que vamos a volver Al otro lado Vamos a ver Si la torre cinco Está aquí Que debería Bueno Aquí el que está Es el cachón Pero por aquí Debería estar ¿No? ¿Eso era un cangrejo? Sí, sí Es un cangrejo Vamos a reventarlo Creo que ya no me hace falta Reventar más enemigos ¿Vale? Para conseguir la Superllamarada Ni nada Pero Si lo reventamos Mejor Aquí tenemos la cinco Eh La hueja me acaba de hacer Ahí Un quiebro Importante Ahí está Joder Vale Pues vamos a venir aquí A la torre cinco Y vamos a mirar ¿Qué tenemos aquí? Vale Aquí tenemos paneles eléctricos Y tenemos además Los cangrejos Vamos a pasar de los cangrejos Vamos a subir hasta arriba Y ya está Tenemos ahí cinco Cinco galletos de mar Nos queda uno De la torre seis Vale El cangrejo sigue estando aquí A ver Yo voy a ir con la embestida Si voy con la embestida No me van a hacer nada Bien Bien supongo Porque ahora tenemos que volver ¿Por dónde hay que volver? ¿Por aquí? Me he perdido un poco No nos vamos aquí a engañar Me he perdido un poco Vale, por aquí está lo del submarino ¿No? Vale, sí Por aquí está lo del submarino Pero ya sabéis que el submarino No nos hace falta Así que vamos a ir Hasta la torre seis Y vamos a liberar Este caballito de mar Y con esto tendremos El primer orbe del nivel Eh Nivel que no es corto No es corto Vale, no es corto Yo estoy intentando ir Rápido y tal Pero Ya veis que no No siempre es fácil Uf, casi me da Ah, pero que esto se mueve Vale, vamos a subir hasta arriba Ya está Vale, ya está El sexto caballito de mar Listo Vale, tenemos el primer orbe De este nivel De torres acuáticas Y nos queda Nos quedan los orbes Que nos va a dar Cazador Así que vamos a ir con Cazador Que nos da dos orbes Por Por domar a la manta A ver, Cazador ¿Qué te cuentas? Sí Sí Voy a apuntarlo a la manta Venga Está gracioso que Cazador Está gracioso que Cazador Vale, hay que ir detrás De este caballito de mar Vale, caballito de mar Que nos va a ir haciendo el lío ¿Verdad? Nos va a hacer el lío Vale Vale Vale, ahí está Bien Supongo que te debo algo por ello Ten, acepta este orbe Se me enganchó en una aleta Vale, tenemos ahí un orbe Y nos falta un orbe más Que no sé por qué será Para qué será Venga, vamos a hacer el circuito más difícil Vale, va a ser más difícil que el anterior Son 17 En vez de 9 Prácticamente el doble Y parece que el caballito de mar este va Me había perdido, eh Lo había perdido completamente Vale, lo bueno es que ahora Al dejar un poco de tiempo Ah, me he perdido Me he perdido Lo he perdido Lo he perdido, lo he perdido, tío Va bastante rápido, eh Va bastante rápido y Y a ver cuántos intentos me van a hacer falta Para conseguir esto, eh Vale, mola Mola esto de la manta Aquí en el agua y tal Pero No es fácil Mola, pero no es fácil Vale, ahí he fallado Ahí he fallado, ahí he fallado Lo he perdido de vista Joder Es complicado, eh Vale, tenemos este Me hace aquí el giro completo Me hace ahora el giro para el otro lado Vale Me pierdo, me pierdo Otra vez me he perdido en el 9, tío ¿Dónde pone el siguiente? No sé dónde pone el siguiente, tío Me pierdo en el 9, eh Me pierdo en el 9 No sé dónde pone el décimo El décimo dónde mierda lo pone, tío Tío, el caballito del mar este, tío Mira dónde lo pone, tío Mira, mira dónde lo pone, tío Menuda liada que me había hecho Vale, ahí está, tío Lo complicado era eso, eh Lo complicado era eso Vale, ahí está el otro orbe Tercer orbe conseguido Hemos conseguido los tres orbes Hemos conseguido el talismán Y lo que nos falta son joyas Nos faltan 40 joyas, eh Que no es que diga Nos faltan dos joyas No, no, no Que nos faltan 40 joyas, eh Estoy intentando mirar Si por la parte de arriba De alguno de estos edificios De alguna de estas torres Nos hemos dejado algo, pero Yo no veo nada A estas torres se puede entrar De alguna forma, no parece No parece Nos hemos dejado 40 joyas, eh Es que no estamos hablando De dos joyas Que me las he podido dejar En algún sitio No, no Son 40, ¿sabes? 40 joyas significa Una zona a la que nos hemos ido O una zona que quizá Hay que desbloquear Con esta llamarada Vamos a probar Vamos a probar Vamos a coger la llamarada Y vamos a venir Por lo que es El inicio del nivel Vale, por aquí es por donde Tendríamos que venir Míralo 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 Y dime que ahí hay 40 joyas Eh... Si No 385 Nos quedan 15 Bueno, por lo menos Hemos conseguido joyas ¿Vale? Por lo menos hemos conseguido aquí Bastantes joyas Y lo que vamos a hacer es Investigar Donde más Puedo utilizar esta super llamarada Porque ya habéis visto que Era por la super llamarada Clarísimamente Vaya Era una zona a la que teníamos Que acceder Con esta super llamarada Vale Esto es la zona de los De los tiburones Donde acabamos de estar ¿Verdad? Si Por arriba no se puede ir A ningún lado Vale, vamos a mirar por aquí Vale Esta torre no lo lleva A ningún sitio No, esta torre Esta torre no lo lleva A ningún sitio Vale ¿Esto dónde nos lleva? Esto nos lleva A la parte aquí De ricachón ¿No? Con el submarino Vale Esto nos lleva A la parte de ricachón Con el submarino Pero por aquí no hay nada A bordo A bordo A bordo A bordo A bordo Vamos a meternos Pero No sé yo Si hay algo Por aquí Ya hemos visto Que por aquí Hemos reventado Antes a los tiburones Realmente No sé No sé si hay Algo más Vale Nos hace recorrido Completo Vemos que Por aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí no hay nada A ver ¿Está por aquí detrás? No No, no está por ahí detrás Escondido Tiene que ser una zona Escondida Pero Bastante escondida Bastante Bastante escondida Puede que incluso Sea una zona Que está escondida Por arriba Estoy callado Porque estoy intentando Mirar por aquí Si hay algo Por aquí yo no veo Nada más Vamos a Pillar esto Y vamos a ir Para arriba Vamos a ir Para arriba A ver si por arriba Hay algo que hacer Con la llamarada Uy ¿Eso se ha destruido? A ver Esto no nos va a dar Destruir Eso no nos va a dar Nada Pero bueno Quizá para Para algo sirve Quizá Para un punto de habilidad O para un trofeo O para algo Nos quedan 15 joyas Tío A ver Yo creo que voy a buscarlas ¿Vale? Y pego Pego un corte Tío Pego un corte Y voy a buscar estas joyas Porque no tengo ni idea De dónde pueden estar Aquí me acabo de encontrar 5 Me quedan 10 Me acabo de encontrar Todas las algas Antes que Todas las joyas Increíble Me siguen quedando 10 Y no tengo ni idea De dónde están Yo creo que es la primera vez Que tengo que estar Tanto tiempo buscando No os lo vais a creer O si Me he puesto a mirar un vídeo Y parece que ya sé Dónde está Parece que ya sé Dónde está A ver He visto que era En una de estas torres ¿Vale? A ver No he visto tampoco Cuál era la ubicación exacta Pero he visto que era En una de las torres Como que se podían ver Unas joyas Moradas Y nos quedan 10 joyas Y con dos joyas moradas Lo tenemos Así que vamos a buscar Cuál puede ser esa torre Porque ahora mismo No sé cuál puede ser Pero bueno Lo tenemos ya Yo diría ya Casi hecho Es increíble Es que nunca me ha costado Tanto En serio Lo que pasa es que Este nivel acuático Al final El nivel es grandísimo Tiene mucho Dónde buscar Mirad dónde está No me jodas Que solo son 5 Porque entonces Tenemos un problema No Uf Por un momento Me he asustado Y pensaba que solo eran 5 Pero no Por fin Tenemos aquí Las 400 joyas Tío Por fin Acabamos el nivel Tío Madre mía Por favor Lo que me ha costado Lo que me ha costado Como que he tenido Que mirar un vídeo Para encontrarlas Es que al final El nivel es grandísimo El nivel es grandísimo Hay mucho sitio Dónde buscar Y al ser un nivel acuático Es que puede estar En cualquier parte Tío Puede estar En cualquier parte Tío Por fin Por fin Por fin Habré estado 15 minutos 20 minutos Y va en serio Habré estado 15-20 minutos Para encontrar las joyas Y al final Tiene que mirar Un vídeo Para encontrarlas Tío Una locura Volvemos a bosque De verano Y yo no sé Si ya después de esto Vamos a hablar Con el hora Y quizá lo que hay ahí Es el jefe de bosque De verano No tengo ni idea De lo que vamos a encontrar ahí Terminamos aquí Con torres acuáticas Como veis Por cierto He activado el mapa No sabía que había mapa En serio No sabía que había mapa Y por cierto Eso de ahí ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que aparece ahí? ¿Aparece ahí algo? ¿Es un orbe eso? ¿Vamos a ir para allá? ¿Aparece ahí algo verde? Parece un orbe, ¿no? Da la sensación De que es un orbe A ver Está En esta dirección Ni idea Aparece como Como ahí arriba, ¿no? O espérate Igual no es orbe Igual es simplemente cazador ¿Sabes? Está cazador ahí arriba No sé si es Si con eso verde Se refiere a cazador ¿O qué? Vamos a hablar con él Lo mismo nos ofrece algo Hola, cazador Me estoy tomando Eh, habla Todo para esto, tío Sale el mapa Para decir esa tontería Habla de la ruta oceánica De un orbe En la ruta oceánica Quizá Por eso lo marca así No lo sé Pero bueno El orbe ese de la ruta oceánica Ya lo habíamos conseguido Así que tampoco me aportas nada En fin Vamos a Vamos a ir para allá Vamos a Esto sin querer Bueno, esto no se cierra Que es lo importante Y nos vamos a venir aquí A hablar con el hora Porque tenemos aquí Una puerta Que yo no sé A dónde nos llevar Vale, tenemos aquí La mazmorra de Cruz O de Crash Y nos tenemos que tirar Vale, pues Esto sí que parece Que es el primer jefe Tienes que saber Tienes que saber Cómo llegaron Ripto y sus monstruos A Avalar La semana pasada En la tierra De las llanuras invernales El profesor estuvo trabajando En una nueva tecnología De superportal Eso es El último orbe Está en su sitio Vamos a ver Solo nos faltan Las coordenadas Sí Vale Dos, dos, cuatro, siete, cinco Ese es mi cumple Cazador No ¿Qué? ¡Bufones inútiles! ¿Por qué no podéis Ninguno? Ninguno ¿Dónde estamos? No hay dragones Genial Crash Vuelve y haz mis maletas Nos mudamos Saludad A vuestro nuevo Rey Profesor Cierrelo Vamos Ay, ay, ay No veo el interruptor Creo que se me han roto Las gafas Crash Atraviesa el portal Idiota Que tus amigas Cojan los sorbes Y los dispersen Por Avalar Rápido No Calp Cojan los sorbes Ah, eres una criatura despreciable Te voy a matar Son malas noticias para Avalar Cazador ¿Por qué no lo perseguiste? Bueno Yo lo habría perseguido Pero ¿No dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? Profesor ¿Podría ayudarnos un dragón? Sí Sí Creo que sí Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado Para interceptar a una de estas criaturas ¿Y qué tal? Reluciente Vale, pues aquí parece que tenemos al primer jefe Crash Que sí, que se llama como Crash Como Crash Bandicoot Pero se escribe como Pero bueno, en fin y al cabo se llama igual Crash Vale, pues aquí hemos visto la historia de cómo llegó Ripto a Avalar Y también hemos visto que el cazador fue el que la lió Vale, tiene varias vidas parece Vale Vale No sé, no sé cómo atacarlo, la verdad Quizá mientras se mueve de uno a otro es cuando tengo que atacarlo, quizá No lo sé, no tengo ni idea Vale, sí, efectivamente Vale, bien ¿Qué ataque me haces ahora? Ah, no voy a llegar, no voy a llegar ¿Me hace siempre el mismo o qué? Bueno, supongo que si lo golpeo más una vez Me empezará a hacer otro ataque, ¿no? Vale, vamos a alejarnos Ahí está Se ve a Ripto allí de fondo Ripto, ¿qué pasa, crack? Vale, ahora los pone amarillos Vale, ahora los pone amarillos Y lo que hace es dispararme ¿Vale? Uf, casi lo voy otra vez Corre, corre, corre No, no voy a llegar Vale, tengo que quedarme más cerca Es que no sé si las plataformas estas hacen algo, la verdad Pero bueno, de momento vamos a seguir ¡Eh! ¡Que viene por mí! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! A ver, tengo que huir indefinidamente No Vale Bien, le hemos dado cuatro golpes Parece que hay que darle siete Le quedan tres más, ¿eh? Vale, si se pone azul Va a hacer esto Vale, ahora lo hace triple No llego No llego Corre Ahí está Ojo Hay que huir, ¿eh? Hay que huir Hay que huir Hasta que Se enfade y lo tire Ojo Parece que se paró, ¿eh? Vale, ahí está Vale, quedan dos más Vale, no es muy complicado, ¿eh? No es muy complicado este jefe Vale, vamos a acercarnos Vale Si conseguimos huir de esta Solo habrá que golpearlo una vez más, ¿eh? ¡Hostias! Me caigo Joder Estaba girando a la izquierda, tío Si estoy girando a la izquierda siempre estoy girando en círculo No jodas Vale, voy a quedarme por aquí cerca Y ahí tenemos la última Ahí tenemos la última Yo creo que vamos a poder hacerlo, ¿eh? Bastante sencillito este primer jefe Pero bueno Plantear los jefes de una forma distinta, ¿no? Plantear los jefes de una forma bastante distinta Y que me mola Que me mola bastante, ¿no? Nos enseña una animación, ¿no? Explicándonos cómo ha llegado Ripa Avalar Nos ha hablado un poco del crash este, ¿no? De que no es muy listo Y bueno, pues después tenemos aquí un enfrentamiento interesante, ¿no? Hemos tenido que golpearlo siete veces antes de reventarlo Y además no es un nivel, ¿no? Como teníamos en el Spiro 1 Que los jefes, pues al fin y al cabo, eran un nivel Oye, se va a cansar, ¿eh? En algún momento Bueno, yo sigo Se para, se para, no se para Se vuelve a parar Vale, tenía que hacerle un avago para que atacase Vale, pues ahí está El Colofiston Puede que hayas derrotado a ese mentecato Pero Galp será un rival mucho más duro Pues venga, canijo Galp, ven ahora mismo Destrúyelo Y asegúrate de que sufra El techo, Galp, sácame de aquí Adiós, dragón ¡Qué gallina! Vale, que nos hemos derrotado Parece que hemos recuperado el control del castillo del bosque de verano Y da la sensación de que solo van a ser tres jefes, ¿no? Crash El otro Acompañante Y Riptor Vale Vale, parece que solo va a haber tres jefes Pero bueno, ya hemos visto que Hay bastante más niveles en un mundo De los que había, por ejemplo, en Spiro 1, ¿no? En Spiro 1 eran cinco niveles siempre Estaba el nivel normal de bosque de verano Bueno, en Spiro 1, digamos, artesanos Ese tal Riptor ha causado mucho daño Todo este jaleo me ha costado una fortuna Si no fuera por Spiro, estaría arruinado Si Riptor estuviera aquí, le diría cuatro cosas De hecho, yo mismo me encargaría de él Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad Y todavía sé cómo pelear Toma esto Y esto ¡Pero qué! ¡Tú! ¡Aaah! Parece que ese va a ser el nuevo mundo Vale, ya tenemos a Rikachok ahí preparado Y además, yo no sé si eso es un spoiler De que nos va a enseñar a trepar, ¿no? Porque justo estaban ahí las escaleras y tal Puede que sea un spoiler, quién sabe Ya lo veremos Hemos llegado al nuevo mundo Pero ya lo veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Estamos en la tierra de las llanuras otoñales Joder, tío, verano, otoño Invierno Y primero, me las estoy viendo venir Bueno, lo que decía antes Es que ya estáis viendo que hay muchos más niveles De los que había en Spiro 1, ¿vale? Parece que van a ser menos mundos Pero con muchos más niveles Hemos visto Reluciente A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niveles, ¿vale? Más uno de vuelo Que era el de ruta oceánica Y el jefe Es decir, ocho niveles Más la zona La zona Nexo, digamos, ¿no? El bosque de verano Hombre Está bastante bien, la verdad Nos queda un orbe aquí Nos queda un orbe aquí, ¿eh? Oye, nos queda un orbe aquí Y nos marcaban el mapa de doblar con cajador Yo... Yo me estoy perdiendo Bueno, quizá el orbe tenga que ver con lo de trepar No lo sé Pero ahora mismo, como estáis viendo Nos quedan Bueno, hemos terminado con bosque de verano Pero aún nos quedan dos orbes Y bastantes joyas en playa soleada Nos queda también un orbe Y bastantes joyas en Reluciente Y nos queda un orbe Y joyas también en bosque de verano, ¿vale? Todo esto lo conseguiremos con la habilidad de trepar Que supongo que conseguiremos En este segundo mundo De las llanuras otoñales Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós